Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Cremero, pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de Minecraft, aquí estamos en los servidores de NA, gente Y por qué estoy hablando así debajo, porque la verdad es que son las 6 de la mañana, si no, amigo Kevin Estoy aquí en TS con Kevin, estaba haciendo un stream y lo acabé ahorita ya como a las 5.40 O sea, si no me creen, ¿cuánto falta, amigo, para el partido de México contra Portugal, amigo? ¿Cuánto falta? Faltan 8 minutos, son las 5.52 de la mañana Ya vieron, gente, y pues me dijo mi amigo Kevin que ya tenía que subir videos a mi canal Así que este video lo estarán viendo en la tarde del día de hoy, que ya es domingo Lo estarán viendo en la tarde, ya en la tardecilla, como a las, yo qué sé, 5 o 6 de la tarde Pero lo grabo desde ahorita para que lo tengan listo, ¿ok, gente? Pero bueno, quería decirles que ya tengo nuevo internet, gente, este video lo van a ver a una calidad mucho mejor que los otros No va a estar editado porque ya saben que pues... O sea, ya cuando los quiero renderizar ahí sí es donde me cuesta más trabajo y... Y pues sí duró, este, me tardo más en hacer un video Y pues este no va a estar editado, gente, simplemente va a ser el... Las... las rankets, gente, que van a... voy a jugar unas 2 o 3 rankets Y me cambié de internet, gente, si no sabían me cambié de internet a Megacable Que lo que me da de Mega son 25 de bajada y... y 5 de subida Tengo el paquete de 20 ¡Uh, mira, es Gabo, güey! Un saludo al Gabo, es este, suscriptor, gente Es... de hecho es viewer de... del canal de... de Twitch Este, así que pues un saludito al Gabo que anda por aquí... Eh... pues rankeando, ¿no? El vato es Gold 1, es bastante... bastante bueno jugando, la verdad Así que pues vamos a ver si le ganamos y... Y a ver qué rollo, gente La verdad es que estoy un poco loco por grabar a esta hora, güey, pero... Saben que... Ya saben que yo... yo soy un arriesgado, güey Soy todo un arriesgado Y ahorita este... video, gente, literal lo van a ver a la calidad original, gente Que... que lo grabé, o sea... Que serían... a la... a la... a la calidad... eh... nativa del... del video Y... porque pues ya tengo 5 MB de subida y se va a subir bastante rápido, diría yo Eh... así que le ganamos aquí al Gabo Y pues nada, gente que... Eh... ya está muy, muy, muy chido mi internet Eh... y pues este... ya voy a poder subir ahora sí más... videos más activamente, gente Voy a rankear una última vez y... Y pues eso, gente, otra vez contra el Gabo Pero bueno, da igual Lo voy a dreinear, güey La neta no me gusta... este... Bueno, a lo mejor me mata a mí Espero que me mate, güey Para que así me dreine a mí Y ya no... ya no lo dreineé tanto, güey Porque luego se enoja conmigo y todo Como algunos suscriptores que se enojó conmigo, güey Porque los mató en ranked Este... pero eso, gente, que... La calidad creo que va a ser de 720, 60 FPS Si no me equivoco es lo que estoy grabando Y pues se tiene que ver... la calidad se tiene que ver mucho mejor, gente Que antes, de verdad Se les tiene que ver mucho mejor Casi casi se va a ver a... A la calidad original, les digo Y pues ya voy a poder subir este... videos, este... A mejor calidad, gente Y pues eso, ¿no? O sea, lo único va a ser... Lo que me va a costar un poco va a ser, pues... A la hora de renderizarlo Ya que mi PC no es tan buena Pero ya también estoy pensando en... Cambiarme las piezas del PC Quiero ponerme un i7 Y la gráfica 1060 Pero eso ya... ya será con el tiempo... Obviamente Así que, pues... Nada, gente Creo que voy a subir a... A ver si puedo... A ver si puedo subir Esmeralda 4 ya Este... Realmente creo que... Creo que sí lo puedo hacer Así que voy a intentarlo Más o menos mi internet El de ahora Antes tenía el de Infinito Un gente que era 8 MB de bajada Y .60 de subida Ahora tengo este Que es este de 25 de bajada Y 5 de subida Que más o menos es La subida O sea, los videos Se van a subir casi como... 8 veces más rápido que antes O sea, que si antes Un video se tardaba 8 horas en subirse Ahora se va a tardar solo una hora, güey O sea, que pues... La diferencia sí es muy, muy, muy grande ¿Saben? O sea, que... Es increíble Así que este video yo creo que Más o menos... Si se tardara en subir Unas 10 horas Con mi otro internet Si se va a tardar Una hora O dos horas máximo Y para la calidad que tiene Pues la verdad es que es bastante... Bastante bestial, güey Por así decirlo Pero bueno, es un godness Este vato es de mi... El amigo Pinope, güey Que también es streamer Gente, si me quieren seguir también en Twitch Pues les digo que... Si me quieren seguir ahí Estoy haciendo streamings muy seguidos Y la verdad este... Pues nos la pasamos muy bien Ahí en la... En las tardes En las noches, güey Que más que nada yo hago streamer En noche y... En la mañana Pero... Ah, Shorem... Uh, no Le voy a hacer streamer GG, carnal GG Vale, subimos a Esmeralda4 Y pues yo creo que así queda muy bien el video Gente, déjense un like Y nos vemos hasta otro video Adiós Chao